2000 con el Cáceres como bueno pues complicados como todos porque cuando juegas contra un equipo como Melilla pues tienes que tomar decisiones tácticas muchas veces contra un equipo tan sumamente completo no puedes tapar todos los agujeros posibles, tienes que renunciar a algunos, hemos optado por intentar parar las situaciones de bloqueo directo de Dani Rodríguez y Fran Guerra que creo recordar que han hecho, cuando vea el partido lo comprobaré pero creo que cero puntos en situaciones de pick and roll central donde son tremendamente efectivos y teníamos que minimizar dos cosas, poste bajo de Fran Guerra, quitando el centro y haciendo la ayuda por la línea de fondo en algunos momentos lo hemos hecho muy bien, en otros nos ha costado alguna que otra canasta y ese tipo de defensas pues ha hecho que Juran nos haya metido 21 puntos en los dos primeros cuartos les ha mantenido en el en el partido porque bueno, que son 21 puntos en dos cuartos pero luego hemos ido solventando ese problema, ya hemos conseguido que solo hiciera tres en el resto del del partido nuestra defensa ha ido subiendo eso nos ha permitido jugar con más ritmo y luego en los momentos importantes pues creo que hemos mantenido la cordura en casi todas las acciones creo que excelente trabajo de Graboscas y de Ola en la defensa y en la definición en las bolas que le han llegado cerca del aro muy bien Paul Oliver y Dani que en el momento oportuno han cambiado el ritmo del partido muy bien Guillermo Corrales que haciendo cero puntos es capaz de hacer 15 de valoración lo cual meter no solo meter me lo han aceptado muy bien Warren que nos ha mantenido en el partido a nivel de puntos excelente Luis Parejo en la defensa de primera línea al base cuando ellos nos posteaban con todos sus jugadores porque son tremendamente grandes Rho estaba completamente cojo y ha jugado ha hecho lo que ha podido pero bueno siempre está Sergio Pérez que él nunca falla y hoy Nico no ha estado tan acertado en el a la hora de anotar pero nos ha ayudado al final en las situaciones de mantener la calma y de tener y de crear una expectativa sobre su defensa que ha permitido a otros jugadores anotar en líneas generales estoy feliz por mis por mis jugadores porque creo que nos merecemos nos merecíamos ganar un partido así no soy de los entrenadores que se ponen medallas cuando ganan los partidos de este tipo ni me rasgo las vestiduras cuando pierdo tres seguidos yo creo que hay que tener calma y ahora estamos en una buena posición y disfrutarlo a disfrutarlo bueno sí yo antes de terminar sí que me gustaría felicitar a toda la afición del cáncer de patrimonio de la humanidad son navidades son unas fiestas que para mí son muy importantes y siempre la habito en familia me considero familia del baloncesto cacereño y les deseo a todos los seguidores los no seguidores unas felices fiestas y que disfruten muchísimo con su familia y a todos vosotros por supuesto a todos los periodistas disfrutad y pasadlo bien y cuidado que luego hay que volver a trabajar pronto 20 y negros unidos son cánceres 20 y negros unidos son cánceres 21 y negros unidos son cánceres un grupo de equipo donde hace millas la hacha suena cánceres cánceres con la colina en el en el cánceres el baloncesto 20 yam 20 yam 2 2 2 2 3